Una imagen excepcional pero esperanzadora para muchas mujeres afganas. Javiba Sarabi es la primera mujer gobernadora de Afganistán. En su provincia, Bamiyan, Javiba es hoy respetada por toda la comunidad, pero no fue siempre así. Cuando en 2005 fue elegida para dirigir su provincia, decenas de hombres se manifestaron en su contra. Ser la primera mujer gobernadora ha sido un desafío, sobre todo por motivos de seguridad, explica. Soy el objetivo favorito de los extremistas, estarían muy contentos de acabar conmigo. A pesar de que Javiba es un caso aislado, Afganistán ha hecho algunos progresos desde la caída de los talibanes. Hoy casi dos millones y medio de afganas están escolarizadas frente a las 5.000 de 2001. Con ocasión del Día Internacional de la Mujer, el presidente Karsai ha reconocido que las afganas siguen sufriendo pobreza, falta de oportunidades, además de violencia e inseguridad.